Díselo, Coco Cuando digo que no quiero amarte más Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de ti Si te perdiera un día La verdad es que se le prende todo Que en la boca es porque Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me entrego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderse de una vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarse de mi vida ¡Dándelo fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los ama! ¡Oh, cool! No llores, es el amor Yo sé Ya no más mentiras y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan ¡Aplausos para el amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero ¡Vamos! ¡Cándalo! ¡Mira! ¡Dale, rojo! ¡Dice! ¡No! Que yo te amo Que yo te quiero ¡Fuerte! Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar? ¡Dile! ¡Dos! Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Me hace falta mi día Más sin ti No sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo creo que cuando acabas de mí Son mis temores Son sus temores Los que me alejan Los que lo alejan, mami Lo siento es que te quiero Más que a mí Son mis temores Díselo, Panchuri Los que me alejan Lo siento es que te quiero Más que a mí Amigo ¿Por qué estás rojo? ¿Cómo? Está con Marón ¿Qué da Marón? Sí, ¿no? El amor Lo siento es que te quiero Más que a mí ¡Vamos bien! Y nunca yo he dejado De quererte Pero cuando te paras Te voy a subir Te voy a subir Para que le declares tu amor Es como si empezara a conocerte Con eso Mira Y con la mano arriba Amiguita Con la mano arriba Es como si empezara a conocerte ¡Dice! Es como si empezara a conocerte ¡Dice! Es como si empezara a conocerte Oye, díselo Es como si empezara a conocerte A quien le guste, a quien le guste, que sea quien le guste Es como si empezara a conocerme Es como si empezara a conocerme Elena Ramírez, dale, goza, señor David Salud, salud Vaya que rico, que tal temita, que tal temita Uniendo parejas, uniendo parejas, mi amiga Elena Ramírez